Hola, ¿cómo andan? Soy Belindía Sifo, si no me conocés te invito a suscribirte a mi canal. En este canal me gusta darles tips para escritores, para escribir una novela, para publicarla. Bueno, en base a mi experiencia yo comparto con ustedes lo que a mí me sirvió, así que te invito a suscribirte y te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram donde subo relatos, hacemos instanovelas, voy compartiéndoles relatos que he escrito y los voy subiendo dividido en capítulos para que puedan seguir la historia desde mi cuenta. En el video de hoy quiero hablarles sobre cuentos. A pedido de ustedes, me han pedido mucho que en Instagram me pidieron que hiciera videos, algún video hablando sobre cuentos o relatos. Y tengo algunos tips para darles en base al libro que leí de tu primera novela de Raymond Samson. Bueno, tengo algunas cositas para compartirles que creo que les va a servir. Bueno, principalmente la diferencia entre un relato y una novela es, la siguiente metáfora, la foto vendría a ser el cuento y la película vendría a ser la novela. Hay cuentos cortos y cuentos largos. El cuento es la narración de algo que le sucedió a alguien. Lo importante en un cuento, donde hay pocas palabras, donde no se puede extender uno como haría en una novela, es iniciar, que tenga un inicio tenso, un inicio que atrape al lector desde el comienzo y un final que no sea disparatado, pero que sea impredecible. Que el lector no se imaginara ese final. En los cuentos, el comienzo es tenso, el desarrollo es como que mantiene esa... que todavía no hay un desenlace hasta el final, final, final del cuento. Esa es la diferencia con una novela, que en una novela uno se puede extender más. Pueden haber diferentes desenlaces en base a distintos conflictos que se van presentando, pero en un cuento hay un conflicto que todavía incluso a veces no se sabe en sí hasta que llega el final de la historia. El cuento no permite errores, hay que tener cuidado con las incoherencias, ya que al ser muy corto el relato, saltan más fáciles los errores del escritor. Básicamente, el relato cuenta la transformación de un suceso. Puede ser de menos de 50 páginas, los cuentos generalmente se leen en menos de 2 horas, tienen menos de 30.000 palabras. En un cuento no sobra ni falta nada, es como si fuera un reloj, no sobran ni faltan piezas. Y tiene que haber acción, sin acción no hay cuento. Tiene que haber algo que te atrape a leer el final del desarrollo de ese cuento. Lo que importa es el suceso, no el personaje. A diferencia de una novela, que por ahí en una novela uno detalla, describe más al personaje. Acá en el cuento no importa tanto el personaje, sino sí el suceso, lo que tenés para contar, lo que está sucediendo. El espacio-tiempo en el interior de un relato suele ser más corto en la historia que en una novela. Porque el cuento, al ser cortito, es como que es algo que sucede en un día o dos días como mucho. En cambio, en una novela pueden pasar meses, pueden pasar años. Si quieren ver ejemplos de cuentos, yo recién ahora estoy experimentando, incursionando en los relatos cortos. Durante la cuarentena estuve escribiendo relatos, que más que nada son relacionados a lo paranormal, al misterio. Esos son los relatos que yo les empecé a compartir ahora en mi cuenta de Instagram, como una instanovela, donde voy subiendo un capítulo cada dos días. Y los invito a que vayan a leerla, que sigan mi cuenta para no perderse ningún capítulo. Porque les voy a estar compartiendo varios relatos que estuve escribiendo. Espero que les guste, me encanta saber si se enganchan con la historia. Y estos consejos que les acabo de dar en el video es algo que yo estuve aplicando mientras escribía esos relatos. Y también son tips que yo he leído en libros. Por ejemplo, el de tu primera novela, Raymond Samsoe. Él habla también de los relatos y menciona estos tips que les estuve enumerando recién. Que creo que la verdad que hay que tenerlos en cuenta. Porque obviamente escribir un cuento no es lo mismo que escribir una poesía, ni escribir una novela. Y otra cosa, uno aprende mucho también leyendo otros cuentos u otras novelas, dependiendo de lo que estás escribiendo, lo que querés escribir. Y también se aprende escribiendo. No hay mejor forma que ponerse, sentarse a escribir y va surgiendo todo. Y es la forma de aprender el oficio de escribir. Así que bueno, espero que este video les haya servido. Que estos mini tips los apliquen. Después me cuenten en comentarios si alguna vez escribieron cuentos o relatos cortos o relatos largos. Coméntenme porque me encanta saber eso. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y les mando un besote grande. Chau, chau.